¿Qué es Jesús Hoyos? Es muy interesante porque el mensaje de Oracle pues empezó con las empresas hoy en día, en este caso pues aquí en México, tenemos ahora el Choice, o sea, podemos seleccionar, escoger los diferentes tipos de acceso a la nube. Y aquí estoy hablando de que tradicionalmente conocemos la nube como nació, como Software as a Service. Ese es el modelo tradicional, eso es lo que hemos visto por muchos años en la nube, desde lo que viene siendo acceso a correo electrónico y bueno, acceso para muchas aplicaciones de CRM o recursos humanos. Y ahora estamos viendo que tenemos plataformas en la nube, tenemos infraestructura en la nube y eso son cosas que está ofreciendo también Oracle como solución. Lo interesante de todo esto es que nos da un paradigma de cambio donde nosotros las empresas, en este caso aquí en México y en Latinoamérica, podemos empezar a innovar porque no tenemos que esperar a inversiones grandes. Podemos hacer un deployment híbrido de on-premise en la nube, podemos empezar a manejar la experiencia del cliente mucho mejor, podemos empezar a ser más social, podemos empezar a utilizar todas las aplicaciones móviles, podemos empezar a utilizar comunidades de plataformas para poder llegar a estas experiencias que son compartidas de los consumidores. Y todo este paradigma pues lo cambia y lo mejora. La pregunta aquí es, ¿qué es tan adaptable? Somos nosotros como empresas para poder traer toda esa tecnología que en mi opinión, o sea, esta tecnología le está ganando a la estrategia. Y tenemos que ver cómo corre paralelamente la tecnología y la estrategia para poder hacer eso. Y eso fue el tema prácticamente que se habló aquí en el Cloud World de Oracle. Así que los invito a que visiten la página de Oro que el Mundo Conta, donde van a ver más detalles sobre lo que está pasando aquí en México. Muchas gracias.